Hasta Wi-Fi gratis van a tener las unidades de transporte a partir del día de hoy, entre otras especificaciones. Entérate aquí en tunota.com Las autoridades se prepararon para la innovación de los autobuses, centrándose en el uso de la tecnología avanzada, teniendo acceso a la red Wi-Fi por medio de un código QR. Este nuevo método incluirá monitoreo a las 24 horas con identificación biométrica para mayor seguridad, según explicó el comisionado Molina, que afirma brindará una mayor protección para los usuarios de dichos medios de transporte. Para acceder a las unidades del transporte, ustedes van a mostrar su DNI, lo van a colocar en un dispositivo donde va a leer un QR y una cámara para verificar su identidad. Este método busca reforzar la seguridad dentro de las unidades del transporte y así brindar una mayor comodidad para el pueblo hondureño. Y tú como usuario, ¿qué opinas de estas nuevas medidas de seguridad que también van a tener botón de pánico en cada una de las unidades del transporte que operan hasta el día de hoy? Entérate en tunota.com